Las fuertes lluvias durante este puente festivo afectaron siete nuevas vías a nivel nacional, dejando como saldo seis muertos, bloqueos, cierres parciales y daños materiales. La primera de las emergencias se presentó el viernes en Gutiérrez, Cundinamarca, cuando un gran desprendimiento de tierra cayó sobre la vereda Río Blanco y terminó los afluentes del río, afectando cuatro viviendas. El sábado se vio afectada la vía Florencia-Neiva luego de que por fuertes lluvias se generara un nuevo derrumbe que dejó dos personas muertas, cuatro heridos y varios carros sepultados bajo el lodo y piedras. La unidad de gestión del riesgo realiza actividades de remoción. La más reciente de las emergencias se presentó en la vía Acacías-Villavicencio a causa del desbordamiento del río Guayuriva, que dejó más de 50 familias afectadas con daños en sus viviendas y el rescate de tres personas atrapadas. Vías como la que conectan a Quibdó, Medellín, la vía Manza y Primavera en el sector de Valparaíso y la variante Pasto-Sinbunó y Puente del Pepino en Nariño actualmente presentan cierres por deslizamientos. El presidente Iván Duque dio órdenes expresas frente a la crisis vial. De articular, junto con el Ministerio de Transporte y el INVÍAS, la remoción de material que ha obstaculizado el tránsito por las principales arterias viales, de hacer una valoración de los puentes que se han visto afectados y buscar una combinación de herramientas para atender la situación. La vía Al Llano continúa con cierre indefinido y presentó novedad este domingo en el kilómetro 64 más 200 a causa de un nuevo derrumbe en que autoridades trabajan para la remoción del material. ¡Gracias! ¡Gracias!